Amigos de The Gest Media, The Gest Radio, The Gest TV, gracias por continuar con nosotros y que creen que ya llegamos al espacio donde vamos a conocer al director de la Escuela Secundaria Técnica número 102 y déjenme presentárselos, él es el doctor Félix Cabello y está aquí con nosotros. Director, muchas gracias por recibirnos en su plantel, ¿cómo le va? No, al contrario, gracias a ustedes por venir aquí y hacer la deferencia de visitar a nuestra escuela que con todo gusto los recibimos y estamos muy contentos de que estén por acá visitándonos. Muchas gracias también a ustedes por la invitación y aunque ya teníamos contemplado venir hace un par de meses aproximadamente no se había podido concretar esta visita a su plantel. Muchas gracias por recibir a este equipo y por darle a conocer a las restantes escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México como es la Escuela Secundaria Técnica 102. Pero por favor, preséntese, ¿quién es usted y qué hace? Bueno, ya lo dijimos a quién es usted el director, pero platíquenos quién es. Bueno, mi nombre es Félix Cabello, yo de profesión soy médico, tengo una maestría en educación y bueno, nada más tengo el… ahora sí que tengo nada más de antigüedad, el día 16 de este mes cumplí 39 años de servicio, entonces he caminado por las escuelas secundarias generales, estuve cuatro años como prefecto, después estuve, ingresé a técnicas, a escuelas secundarias técnicas, dando biología, dando ciencias naturales, estando a cargo de la coordinación, luego la subdirección y bueno, tengo 11 años como director de escuelas secundarias. Hice una maestría que fue la que de alguna manera me proyectó a ocupar este cargo, el cual pues lo recibí de parte de nuestro director general, el licenciado Manuel Sagrado Cuevas. Él, bueno, tuvo la gentileza de mandarme por esta zona. Tengo aquí lo que va del ciclo escolar 2015-2016, aquí llegué precisamente iniciando el ciclo escolar a esta institución. Director, yo quiero preguntarle algo, tomando en cuenta de que usted ya nos platicó el hecho de que usted estuvo en secundarias generales, ¿hay diferencia en secundarias técnicas? Siendo honestos. Claro que sí, hay diferencia, sobre todo la diferencia fundamental es el liderazgo que ejerce nuestra dirección general. La verdad es que nuestro director general siempre está al pendiente de cada una de las actividades que tenemos que realizar, desde el punto de vista académico, también desde el punto de vista social, cumplir cabalmente con cada una de las acciones que vienen establecidas en las normas. Ahora con la reforma, pues él está al pendiente de todas las situaciones y los cambios que se están dando y que puntualmente nosotros como directores les demos seguimiento a cada una de las acciones establecidas en la reforma. Nosotros nos distinguimos básicamente de generales, de las escuelas secundarias generales, en que nosotros sí trabajamos, nunca suspendemos, no somos afines a estar matando clase o no atendiendo a los chiquillos y que básicamente nos debemos a ellos. Y bien, la filosofía la establece nuestros líderes, en este caso el licenciado Manuel Sagrado Cuevas. Así es, director. ¿Con qué retos se encontró cuando llegó a este plantel? Miren, todas las escuelas tienen de alguna manera situaciones que tenemos que enfrentar como directivos. Básicamente los retos que se encuentra uno es que existe personal que tiene tendencias precisamente a manifestar sus inquietudes políticas y que están en contra obviamente de la reforma. Afortunadamente se ha platicado con estas personas, algunos afortunadamente también se fueron de jubilación y ahorita pues la escuela se podría decir que goza de una estabilidad política. ¿Por qué? Porque nos hemos dado la tarea en unos espacios que hacemos en las juntas de consejo técnico de platicar al respecto, que tenemos que meternos a la cultura de la reforma y olvidarnos de las actitudes tradicionales que hay gente que tiene ya treinta y tantos años de servicio y que bueno, están acostumbradas a otras situaciones. Pero vamos, nosotros nos estamos apegando a la norma de la reforma y básicamente los cambios pues siempre hay resistencia. ¿Sí? El cambio, hay resistencia al cambio, pero platicando con los maestros, ahorita yo tengo un excelente equipo de maestros, un excelente equipo de subdirectores, personal directivo y pues platicando con ellos, comentando y sobre todo haciendo valer la norma, estamos trabajando muy a gusto aquí. ¿El director nos invita a conocer la Escuela Secundaria Técnica número 102? Claro, con mucho gusto vamos a pasar a la licenciatura. Bueno, pues entonces vamos a conocer, vamos a conocer, vamos a hacer una breve pausa, vamos a continuar con el director Félix Cabello, director de la Escuela Secundaria Técnica número 102, aquí en DeGES TV, recuerda que DeGES TV te ve aprendiendo. Doctor, director, yo quiero preguntarle, ¿con qué problemáticas se encontró cuando llegó a la técnica número 102? Bueno, básicamente las problemáticas que existían en este plantel es la ausencia de maestros, que afortunadamente pudimos resolver esa situación solicitando en estructuras la reposición de las horas que no teníamos y atendieron precisamente la subdirección de escuelas, junto con el personal de estructuras, atendieron las solicitudes y actualmente se puede decir que tengo el 100% del personal cubierto, tanto en académico como en tecnológico. Ahorita tengo la situación de que se van a jubilar algunos maestros, pero ahora terminando el ciclo escolar tenemos la ventaja de que ya hay maestros en prelación y es probable que de inmediato me los suplan. Esa fue la principal problemática que encontrábamos aquí. ¿Cuántas personas laboran y están a su cargo en esta escuela? Somos de personal docente, 70 personas y en total administrativos, de servicio, personal de vigilancia, o sea los veladores y directivos, somos 132 personas. ¿132? Es fácil. En ambos turnos. ¿Es fácil, es difícil convivir con tanta gente directa? Afortunadamente le decía que tengo un excelente equipo directivo y son gente que ya saben su función y eso facilita, ¿por qué? Porque cada quien se dedica a llevar a cabo las actividades correspondientes a su departamento, las actividades correspondientes a la docencia, los administrativos, los de servicio, todos están ubicados y todo se les ha especificado con claridad, de acuerdo al manual de organización, cuál es su función. Su horario, su función y hasta dónde está el límite de sus competencias. ¿Cuántos alumnos hay en el plantel? En el turno matutino tengo 800 alumnos y en el turno expertino tengo 600 alumnos, un total de 1.400 alumnos. ¿Cómo es la relación con los alumnos? La relación que nosotros establecemos con los alumnos es básicamente a través de las actividades deportivas, a través de las actividades cívicas, donde se les da indicaciones. Al inicio del ciclo escolar nos damos a la tarea todo el personal directivo de pasar a visitar a cada una de las aulas para comentarles acerca precisamente de las normas de convivencia. Y a través del respeto de las normas de convivencia nosotros es como establecemos una buena relación con los alumnos. Los alumnos afortunadamente han estado entendiendo sobre todo los principios y valores que queremos establecer en este plantel. ¿O sea que podemos decir que hay una relación cordial con los adolescentes? Con los adolescentes es cordial la relación. Le decía cuando yo llegué había situaciones de peleas, de conflictos entre ellos, pero hemos estado haciendo cada ceremonia. Nosotros reforzamos los principios y valores porque damos el valor de la semana. Estamos encargados a través precisamente de atender las prioridades del consejo técnico, que es la sana convivencia, de llevar a cabo actividades precisamente en la ruta de mejora. Llevamos actividades las cuales se atienden precisamente en la estrategia global y lleva como objetivo precisamente establecer una relación cordial, tanto con los alumnos, con los padres de familia y obviamente entre nosotros, entre el personal del plantel. Director, ¿estableció usted alguna estrategia personal? ¿Algo que haya leído? ¿Algo que se le haya ocurrido? Bueno, a mí lo que se me ocurrió, y lo traigo de aplicando en las diferentes escuelas en las que he estado, implementamos una evaluación, una evaluación pero para los padres de familia. Tenemos un formato donde se les da ciertas recomendaciones desde el inicio del ciclo escolar y se les pone en cada bimestre si cumplieron con esas actividades que se les encomienda. Yo les digo personalmente porque también nos damos a la tarea de pasar con cada uno de los grupos de padres de familia y se les da las recomendaciones, se leen las recomendaciones y se les dice lo que se espera de ellos. Eso nos está funcionando mucho porque cuando llegan los papás a veces a reclamar algo, primero sacamos nosotros su evaluación y le decimos, señor padre de familia, usted no revisa la mochila, usted no lee con el niño, usted aquí su hijo está reportando eso. ¿Por qué? Porque los hijos califican el desempeño de sus papás. Por ejemplo, vamos a decir, si diario le revisa la mochila, siempre, si lo hace dos o tres veces a la semana, casi siempre, si lo hace una vez a la semana o una vez a la quincena o una vez en el mes, a veces y viene cuando no lo hace, nunca. Entonces, los niños evalúan a su papá de los diez aspectos, si lee diario con él, si lee de vez en cuando y de esa manera evaluamos también el desempeño de los papás. Eso nos ha permitido que de alguna manera los papás también se adentren a la labor educativa y eso pues lo traje aquí, lo implementé en esta escuela. ¿Es fácil ser director de un plantel? Pues mire, le voy a ser honesto, imagínese nada más, la función de un director, cuando atendemos en el turno matutino 800 alumnos, es una responsabilidad con 800 alumnos, con 800 padres de familia y obviamente madres de familia, entonces serían 1.600. Y luego en la tarde, y atender pues las situaciones, las situaciones con los administrativos, las situaciones académicas, las visitas que hacemos a los maestros, obviamente que no es fácil, pero es una labor, la verdad, que creo que socialmente tiene mucha repercusión. Bueno, director, usted, platicábamos en su oficina, usted comenzó desde prefecto hasta profesor, subdirector y ahora director, ¿en algún momento se imaginó cuando usted comenzó hace 39 años llegar, por así decirlo, a la cúspide en donde ahora se encuentra? Bueno, yo siempre, yo antes de ser director, yo inicié como prefecto, todavía no terminaba mi carrera y siempre pretendí de alguna manera superarme, claro que yo quería superarme y obviamente tenía que terminar mi carrera, terminé mi carrera y vi que de alguna manera podría yo llegar a aspirar a ser coordinador, luego subdirector y finalmente director. Para ello, seguí estudiando, llevé a cabo una maestría en educación que fue la que me permitió a través del escalafón obtener la plaza de director, que quiero decirlo con honestidad, yo le solicité al licenciado Manuel Sargado Cuevas que me enviara un plantel y cuando vio que yo estaba en el escalafón, adelante, adelante el señor y me dio un plantel como director. Yo ya era subdirector en aquel tiempo. ¿Aún se fijan metas? Claro que sí, yo tengo todavía algunas metas personales y obviamente la meta principal es que nuestros alumnos, que la mayoría de los alumnos logren salir con los principios y valores que se le infunden en las escuelas y también con los aprendizajes esperados que tiene cada uno de los grados del nivel secundario y obviamente cuando salen de tercero que los chicos logren sus primeras opciones, sobre todo cuando se van a otro nivel inmediato superior. ¿Director y la personal? Personal, pues la personal básicamente es sentirme bien conmigo mismo, estar bien conmigo mismo, que eso es lo que a diario procuro estar en paz conmigo mismo para que yo pueda a su vez difundir armonía, los valores, los principios y ese estado emocional que todos necesitamos para funcionar bien en el terreno donde nos desenvolvamos. Si tú estás en armonía, pues puedes difundir esa energía hacia los demás, pero si estás enojado, si vas a disgusto a tu trabajo, si no estás a gusto en el lugar donde estás, pues definitivamente no vas a tener éxito en nada. ¿Nos enseña otras partes de su plantel? Con gusto. Sí, claro que sí. Vamos entonces. Vamos. Síganos. Director, ya estamos en otra parte, este es el patio central. Así es, el patio central de la escuela, que se utiliza básicamente para dar, para las ceremonias obviamente, para formar a los alumnos, pero también para dar actividades de educación física y actividades recreativas. Entonces, ¿qué le cambiaría a la Escuela Secundaria Técnica Nº 102? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué le estoy cambiando? Lo que queremos cambiar es la filosofía, la filosofía que hay que imprimir en cada uno de los maestros, en cada uno de los trabajadores, en cada uno de los administrativos y del personal que elabora en este plantel. Quisiéramos que todos entendieran la filosofía de los valores. Entonces, yo, por mi preparación y por mi experiencia, le puedo decir que cualquier relación que exista en cualquier institución, llámese educativa, llámese empresa, llámese familia, llámese amigos, llámese compañeros, si no está fundada en principios y valores, definitivamente no tiene éxito. El éxito de la empresa, llámese lo que decía, matrimonio o lo que sea, está basado en los principios y valores, en el respeto, en la tolerancia, en la comprensión, en la solidaridad, en la lealtad, en todos estos valores que es necesario que cambiemos nosotros. La escuela, el edificio, no es lo importante. Lo importante son los seres humanos que estamos dentro de. De tal manera que lo que yo estoy pretendiendo, a través de las actividades que realizamos, es cambiar la filosofía del pensamiento de todos los que elaboramos en esta institución, y afortunadamente lo estamos logrando. ¿Existe alguna frase que como persona lo haya marcado? Como persona, algunos compañeros incluso bromean conmigo, porque yo les digo de esta manera, que todo en el universo fluye en perfecta armonía, y que dejemos que las cosas fluyan como el universo nos los marca, porque la sabiduría del universo es la sabiduría de nosotros. En su léxico, ¿existe la palabra consejo? ¿Consejo? Pues yo más que consejo... Se lo pregunto de esta forma, director, porque en muchas ocasiones, como individuos, no nos gusta, o bueno, no generalizo, que nos digan, te voy a dar un consejo. No, 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 a ver, espérame, a mí no me gusta que me den consejos. Entonces, podrías darme una recomendación, pero la palabra consejo no entra en mi léxico, por eso se lo pregunto de esta manera, ¿entra en su léxico la palabra consejo? Yo diría más que nada opinión, comentario, sugerencia, porque mi padre tenía algo que nos decía siempre, fíjese lo que nos decía, tú no, nunca aconsejes a nadie, porque no tienes la autoridad para decir que tú tienes la verdad absoluta en tus palabras, así es que no puedes decir, te aconsejo, yo te sugiero, yo opino. Y decía otra cosa más, imagínate nada más, si tú aconsejas, es decir, yo tengo la verdad absoluta y tienes que hacer esto, y te voy a decir algo, nunca aconsejes, decía, porque los inteligentes no necesitan consejo, ellos siempre saben qué hacer, los sabios así lo hacen, dice, y los tontos, aunque los aconsejes, no van a hacer lo que tú dices. Entonces, tú da tu opinión, tú da tu comentario, tú da tu sugerencia, pero no lo tomes como un consejo, porque no tienes la verdad absoluta en tus palabras, sugiere, comenta, argumenta, pero no aconsejes. ¿Motiva usted al personal que labora en la escuela y a los alumnos cuando se acercan a usted a pedirle alguna opinión o a decirle, director, tengo un problema? Bueno, desgraciadamente aquí, quizá para ustedes o para la mayoría no quepa esto, pero yo cuando se acercan las personas a preguntarme o a comentarme algún problema, les digo lo siguiente, no le digas a Dios que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios. Esas son las respuestas que les doy a la gente que se acerca conmigo. Y bueno, esa es la puerta que abre para empezar a platicar referente a cómo debemos de conducirnos. ¿Es importante hablar del amor en la comunidad escolar? Definitivamente, el amor es el valor que sostiene, es el tronco de todas las ramas de los demás valores. Si no hay amor y si no hay concepto del amor, no podemos dar nada, ni comprensión, ni tolerancia, ni lealtad, ni todos los demás valores, porque el cimiento, vamos a decirlo, el tronco que sostiene el árbol de los valores, es precisamente el amor. ¿Y difícilmente hablar de él? A mí no me cuesta mucho trabajo. ¿A algunos padres de familia sí? He tenido que platicar con varios padres de familia y me he atrevido a pasarles unos cassettes que yo tengo, incluso en la escuela para padres, les he pasado esos cassettes, donde viene precisamente con claridad cuáles son los conceptos de los valores, y entre ellos obviamente el amor, para que lo entendamos. ¿Nos enseña otra parte del plantel? Con mucho gusto. Sí, vamos a pasar. Continuamos con el doctor Félix Cabello, director de la Escuela Secundaria Técnica número 102. Director, ya estamos a punto de cerrar este espacio en esta Escuela Secundaria Técnica, que la verdad nos recibieron de maravilla, muchas gracias, muchas gracias por ello. Pero yo quiero preguntarle algo, estamos a punto de terminar este ciclo escolar 2015-2016. ¿Cómo lo va a cerrar usted en esta escuela? Bien, yo estoy satisfecho con el desempeño de, sobre todo, de los docentes, en virtud de que estamos logrando los objetivos y las metas que nos establecimos en la ruta de mejora. Los objetivos que nosotros nos establecimos es lograr un promedio de 8 y disminuir el índice de reprobación a 3.5. En este momento, en el turno matutino, hemos logrado el promedio de 8. Ya tenemos ese promedio. En el turno vespertino estamos en 7.8. Creemos que en este quinto bimestre estamos llevando a cabo estrategias pedagógicas para los alumnos que están atrasados, siguiendo las indicaciones que vienen en la ruta de mejora. En los consejos técnicos, en la sexta junta de consejo técnico, nosotros llevamos a cabo el análisis de los alumnos que van con retraso. De tal manera que a cada alumno, en forma personalizada, el maestro que lo tiene con calificación reprobatoria o está con calificación de 6, se le están haciendo estrategias didácticas específicas por alumno. ¿Para qué? Para que logremos nosotros la meta que nos establecimos desde el inicio del ciclo escolar y considerando básicamente las cuatro prioridades de la ruta de mejora y entre ellas básicamente el aprendizaje de los alumnos, que es lo que nos tiene aquí como tarea principal. De tal manera que nosotros, yo estoy satisfecho y pienso que sí vamos a lograr las metas que nos establecimos al inicio del ciclo escolar. Detalles, pues siempre van a haber, pero alumnos que queden rezagados serán los mínimos. Será que porque no asisten o alguna otra razón, pero por el trabajo de la escuela nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Todo el personal directivo, repito, el personal docente está comprometido en ambos turnos en llevar a cabo esa tarea. ¿Tiene problemas de deserción? Es bajo el problema de deserción, no es alto. Nos hemos dado a la tarea de llevar a cabo acciones como visitas domicilarias, como llamadas telefónicas, y de esa manera nosotros hemos reducido la deserción escolar, que es uno de los rasgos que tenemos que atender precisamente de la normalidad. ¿Qué viene para el próximo ciclo escolar 2016-2017? Pues la tendencia siempre es a mejorar, y ponernos metas, sobre todo atendiendo, repito, esas cuatro prioridades, atendiendo el aprendizaje de los alumnos. La meta es que nosotros logremos obviamente reducir la deserción, la reprobación, y mejorar obviamente el índice de aprovechamiento escolar, y mejorar los promedios en general de los alumnos. Director, ¿quiere usted enviarle algún mensaje a los otros directores de las 118 escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México restantes? Claro que sí, con mucho gusto. Pues yo quiero saludar a todos mis compañeros directores, a todos mis compañeros directores y directoras de las 118 escuelas restantes, y quiero decirles que sabemos que entre nosotros como directores existe una hermandad, existe precisamente esa solidaridad, existe ese respeto, ese amor también entre nosotros cordial, y pues exhortarles a que sigamos en ese mismo tenor, trabajando arduamente, por el beneficio obviamente de nuestros alumnos, por el beneficio de México, atendiendo todas las indicaciones que nos dan nuestra Dirección General, que está a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, y que él siempre está al pendiente, como todo un líder, al pendiente de cada una de las acciones que realizamos. Yo les mando un saludo, les mando también mis mejores deseos, y que concluyamos este ciclo con éxito, todos, así va a ser. Pues jóvenes alumnos, ustedes saben que desde que yo llegué a esta institución, he estado luchando para imprimir esa filosofía de principios y valores, yo les recuerdo que también sus papás están al tanto de esta situación, y ellos recuerdenles las tareas que yo les encomendé, la tarea que tienen en los puntos que se llevaron como tarea, pero sobre todo también la plática con ustedes, la confianza que se tiene que ganar, y sobre todo la convivencia y la práctica de los valores en casa. Director, doctor Félix Cabello, muchísimas gracias por habernos recibido en su plantel, a nombre de mis compañeros, a nombre de toda la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por visitarnos, y esta es su casa, esta es su escuela, el día que gusten regresar, con muchísimo gusto los vamos a recibir. A nombre de mis compañeros, Ricardo Martínez les agradece que tengan un excelente día, y continúen con más programación en DGES TV, recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Gracias director. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suelas secundarias técnicas por la superación de México! ¡México, México!